Los Lugas HIPO REVIVAL Al día de hoy evanesios intentando igualar mi style En las uñas siempre el campo le baila Entre tú y yo no hay comparación Sientes como el HIPO REVIVAL Pláxico como era la Fania Se apagan tus luces cuando el retro reproduce esta Vagina Hundo imposible, sueño ser libre, un ser sensible Rimando sin censura, flow de alto calibre Formato audible, causando fiebre El bombo y caja es la trampa, el cazador soy yo, tú eres la liebre Básile el quiebre like a Jordan, doble paso y show time Siente la onda expansiva, lírica explosiva Si tienes una Glock yo tengo una ojiva Pon la mano arriba, en esto soy como un antílope Creación célebre, conciencia célebre Mis pecados son las acciones pero el ritmo es la fe Por el yo me desplazo, abran paso Esto es mucho hip hop, amago y vaso Por la métrica navego directo al ocaso Donde se une el mar con el cielo Puedo ver los cielos mientras esto lo ejecuto el pelo Expongo un señuelo, el coro viaje y las estrofas son como escarpelo Liricista like a Maquiavelo Agarro el vuelo y primer trago el piso a los obsesos y el segundo es pa' mi abuelo Hey yo, hey people follow me Cuando digo 1, 2, 1, 2, 3 se jodió el enemi Hey people follow me Cuando digo 1, 2, 1, 2, 3 se jodió el enemi Al día yo veo a necios intentando igual a mi estaila Que las uñas siempre te cuelen bailar Entre tu y yo no hay comparación Siente como el hip hop revival Clásico como era la famia Se apagan tus luces cuando el retro reproduce pa' bailar Ahora si voy controversial papi Graduado con honores en los versos con papel y lápiz Vivo mi vida como quiero, lo demás es gratis Si no me sumes no me restes, tu opinión es X Voy seguro y sin afán, no veo el que dirán sino la meta Representar mi gente esa si es la neta Conexión completa, de Bogotá a Caracas De Colombia hasta cotiza Jason contraataque Saca léxico, niveles líricos de un modo único Un hombre empírico, es el magnífico Producto táctico de crimen técnico En el cual sucumben niños que no tienen mérito Soy el pretérito de tu enfermedad el antídoto Psicopatía en ritmos con alevosía Negro quien diría que hasta volvería Decir dos o tres cosas que falta hacían Salte de la fantasía Quítate la vía, líricos con psicología implicita Ayer yo veo a adhesivos intentando igual a mi estayla En las uñas siempre el campo le baila Entre tú y yo no hay comparación Siente como el Chico Revival Réxico como era la familia Se apagan tus luces cuando el retro reproduce esa vaina X Y G G Y G G G Musica G G G Hey yeee Don lukokki bambi bambi Don lukokk